Ciudadanos que trabajan por los derechos de su comunidad. Para ser juez de paz tienes que tener primero como la vocación a servir, a ser un pacificador en medio de esta sociedad tan conflictiva. De forma pacífica resuelven los conflictos. El aporte nuestro a la ciudadanía es la convivencia entre las personas en conflicto. Por el derecho y acceso a la justicia. En sentido contrario, sábado 7 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana.